Como les decía recién, estamos con Daniel Leite, director de deportes de la Intendencia de Montevideo, para que nos cuente un poquito sobre esto que vivimos ayer, que estuvo buenísimo, que la gente súper disfrutó, peatones, ciclistas, patinadores, que se acercaron a la Rambla de Montevideo, desde la zona de Ciudadela hasta Luis Alberto Herrera. ¿Cómo surge esta idea? Déjame aclarar algo antes. Tengo mi tapabocas y acordamos que yo no lo iba a usar, porque estamos exhortando a usar siempre el tapabocas. En este caso, como todos ustedes están con tapabocas, estamos con el contraviento, no hay problema. Pero usemos tapabocas. La experiencia fue genial. Realmente la Intendencia lo que hizo no fue proponer un evento, si bien esta idea la venimos manejando hace mucho tiempo, ya desde el año 2017, con el Intendente Daniel Martínez, generamos un programa que se llama Rambla 6K, que va justamente desde la pista de patinaje del Parque Rodó hasta la olla de skate, que está en el puertito del Museo. Esos 6 kilómetros de Rambla son el lugar de la ciudad que mayor intensidad de actividad física tiene todo el año, de todo tipo de actividad física. Y por otra parte tenemos un tramo que va desde Ciudadela hasta Jackson, donde eventualmente, y varias veces al año, hacemos circuitos sobre todo con ciclistas. O sea que es un tramo de la Rambla que normalmente cerramos. Entonces, a partir de una presentación que hizo un grupo de arquitectos de la Facultad de Arquitectura, sobre nuevas propuestas urbanas para esta nueva normalidad, como se le llama. A mí me gusta llamarle cambio de paradigma, nuevo paradigma. Se presentó hace dos semanas en el Congreso de Intendentes. Y bueno, el Intendente de Icandia dijo, vamos por esto. Y lo que hicimos fue, en esos 10 kilómetros de Rambla, proponer ampliar el espacio para que la gente que normalmente hace actividad lo disfrutara tratando de mantener esas distancias físicas. O sea, es un evento social, no está planteado como evento, pero sí es una acción social donde hay mucha gente interactuando, pero tratando de experimentar ese distanciamiento físico, que no es lo mismo que distanciarse socialmente. ¿Se respetó? Bueno, en gran medida sí. Nosotros tuvimos, desde la Intendencia de Montevideo, esto no lo hizo solamente la Secretaría de Educación Física del Ponto de Recreación, esto fue una iniciativa en conjunta. A una propuesta, como decía recién del Intendente, que trabajó la del Departamento de Movilidad, donde tuvo muchos inspectores desplegados con motos, con inspectores en los cortes. Estaba el área de convivencia departamental, lo que era Inspección General, y nosotros. Entonces teníamos gente observando y evaluando y tomando nota, digamos, de lo que iba pasando. El miércoles próximo vamos a tener una evaluación de equipo, pero la primera evaluación es positiva. Esto el sábado se va a replicar con otra propuesta similar, pero que ya es más un paseo de compras abierto en 18 de julio durante las seis cuadras. Pero también va a quedar la calle, o sea, la avenida 18 de julio a disposición también para que se pueda hacer este tipo de actividad en forma libre. Y nosotros lo que venimos haciendo es avanzando y tratando de esto e irlo llevando a otras partes. Por lo pronto ya estamos pensando en todo el Prado, en todo el Parque Valle, en todo el Parque Rivera, principalmente de esos tres parques, dejarlos libres de motores en poquito tiempo y que se mantenga. Y después iremos por áreas en algunos municipios, algunas calles o algunas plazas o algunas plazas y calles que se puedan ir dejando libres de motores, digamos, exclusivamente para que la gente haga actividad. Por ahora, en esta libertad individual de que cada uno tiene que tomar las precauciones necesarias, digamos, no estamos proponiendo actividades puntuales, esas están suspendidas, están suspendidos los eventos deportivos, pero sí, lo de ayer fue una experiencia muy buena que vamos a terminar de evaluar en el grupo ahora, como te decía, el miércoles, para tomar decisiones de futuro. Daniel, recién mencionabas la cantidad de gente que tiene que estar ahí presente, ¿no?, corrigiendo o viendo. ¿Cuál es el trabajo que tienen que realizar y cuánta es la cantidad de gente que se dispone en esos 10 kilómetros de Rambla? Bueno, eso lo vamos a terminar de definir para un futuro. Ayer, como era una experiencia, y ya te digo, como no fue planteado como un evento donde hay una logística, ayer no había logística más que balizado de bajadas a la Rambla, alguna cartelería importante con anuncios, y después sí, hubo 10 motos de tránsito, con inspectores de tránsito, con 2 móviles, más unos, creo que fueron 15 inspectores que estaban para los cortes, y después habían 8 profesores de educación física de nuestro equipo también recorriendo y haciendo evaluaciones, no interactuando, sino tomando nota, digamos, para hacer, habíamos hecho una planilla de control, de elementos a mirar, si se mantenía el distanciamiento, si se formaban muchos grupos de dinámica, si los rollers y las bicicletas iban por la calle, o algunos iban por la vereda, eso es un tema que quiero aprovechar también en esta instancia, que es fundamental la comunicación, que una de las cosas que vimos, que estuvo bueno el uso, la gente en realidad se apropió de la calle y de la vereda y de la arena, tal vez tengamos que ir pensando en algún orden en que las ruedas básicamente vayan por la calle, los que van peatones, ya sea caminando, trotando, corriendo de repente por la vereda y arena, y a su vez en la calle, en la medida que esto vaya creciendo, tener un sentido de circulación, que puede ser el mismo sentido de circulación que circulamos normalmente, yendo por la mano derecha y volviendo por la mano derecha, para evitar de repente algunos, algunas, no hubo problema, no hubo choque, ni mucho menos, creo que es la primera vez donde hay tanta gente que no hay un solo choque, pero para dar un orden en lo que es el movimiento, que de eso se trata. Nosotros seguimos muy expectantes, expectantes, no estamos liberando nada, estamos muy preocupados de la situación como viene, nos tiene muy preocupados el invierno, este día de hoy ya nos está marcando que, y según los pronósticos, los días vienen más fríos, tenemos que ser muy cuidadosos en no bajar la guardia, es muy importante, es muy importante no quedarse quietos, es muy importante hacer actividad física, en la medida de lo posible seguir haciendo actividad física en casa, dentro de casa. Sobre todo estos días fríos. Sobre todo estos días fríos, y en la medida que el tiempo lo permite, y que se pueda salir a ventilarse, como decimos normalmente, y hacer un poco de actividad física al aire libre, bueno, de acuerdo a los datos y a la experiencia que tenemos desde el 13 de abril, cuando se habilitó la construcción, que se empezó a mover un poco más la cosa, y que venimos de alguna manera portándonos bien, en las recomendaciones estas del nuevo paradigma, digamos, tomar esas precauciones, mantener el distanciamiento, usar el tapabocas para llegar, para irse, en la medida que pueda estar con el tapabocas puesto, lo uso, evidentemente el hacer ejercicio con tapabocas es muy dificultoso, no se puede hacer ciclismo, se puede hacer con algún tipo de malla que, anti insectos, digamos, o cortaviento, pero después de que pasan unos segundos, unos minutos, uno entra en hipoxia, y en vez de tener problemas de contagio de una infección, podemos tener otro tipo de problemas que no son deseables, así que bueno, la evaluación por ahora viene siendo positiva, pero es día a día, semana a semana, ¿no? Daniel, entonces como recomendación primera para tener en cuenta es poder entrenar desde casa lo máximo posible, sobre todo los días que hace frío, para no empezar, porque típico de esta época del año también contagiarse algún resfrío, alguna gripe, y suponer o sospechar con toda esta pandemia que puede ser algún síntoma de eso. Tal cual, desde las redes de la Intendencia Montevideo, y en particular las redes Montevideo Deporte, en Facebook, en Twitter, en Instagram y en YouTube, en esas cuatro redes, hay diariamente propuestas, y hay algunas clases en vivo también, sobre todo para el programa de personas mayores, hay propuestas para actividades recreativas con niños, programa para personas mayores, programa para personas con discapacidad, y propuestas en general para hacer en la casa. El consejo es que la sigan haciendo, que tratemos de salir lo menos posible de casa, pero que la medida que el tiempo lo permita y que haya un clima agradable, se pueda salir a tomar un poco de aire y hacer un poco de actividad física al aire libre. Y bueno, y ayer quedó demostrado en primera instancia de que somos capaces de poder irnos acostumbrando a ese cambio paradigmático, de mantener la distancia, cuando vamos trotando, cuando vamos caminando. Evidentemente hay una normativa en la intendencia también de fecha del 27 de abril que queda bien claro esas sugerencias. Y allá se respetaron bastante, la evaluación, como te decía, inicial fue positiva y tenemos que seguir con eso. Muchísimas gracias, gracias por toda esta información y por también por incentivarnos cuando sí podemos salir de casa y por exhortarnos a quedarnos cuando realmente es necesario resguardarnos un poco. Gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Evidentemente cuando uno hace este tipo de acciones, y no voy a robar tiempo, hay gente que se siente molesta, gente de repente que no entiende, pero eso pasa en todos los órdenes de la vida. O sea, yo creo que Montevideo es una ciudad 100% democrática y de así la estamos viendo desde la Intendencia de Montevideo y los derechos son para todas y todos. Y creo que una vez por semana tener parte de la Rambla y parte de parques y parques de la ciudad para que los que usamos autos no lo usemos en ese momento, no le hace mal al contrario, está bueno. Así que muchas gracias a ustedes y a las órdenes como siempre. Seguimos con ustedes, chicos. Impecable. Gracias, Cami. Gracias, Cami. Muy informativa, muy bien. Sí, tal cual, tal cual. Aparte de eso que se puede extender a otros lugares también está buenísimo también. Claro, sin duda. Y además, como él dice, una vez a la semana...